Los dos ciclistas de origen polaco y alemán, respectivamente, hallados sin vida en una barranca de Chiapas, fueron asesinados con violencia, informó este vernos la Fiscalía del Estado. Podría ser un asalto con violencia porque hasta ahorita las investigaciones nos dicen que se trata de un homicidio intencional, aparentemente para robarles. Luis Alberto Sánchez, fiscal especializado en delitos por homicidios. Se cree que los ciclistas Kraszitov y Leuki, polaco, y Holger Franz Agenbus, alemán, se conocieron en San Cristóbal de las Casas el 20 de abril pasado y decidieron dirigirse hacia la zona arqueológica de Palenque, pero pudieron sufrir un asalto en el camino. Las investigaciones han determinado que el cráneo del ciclista polaco presentaba un orificio que puede ser de disparo de arma de fuego. El cuerpo fue hallado el 26 de abril junto a una carretera, mientras que el de su compañero alemán fue encontrado el 4 de mayo. Reiner Agenbus, hermano del ciclista de Alemania, llegó a Chiapas hace un par de días para visitar el lugar donde fueron localizados los cuerpos. Informó en su cuento de Facebook que el miércoles por la tarde identificó el cadáver de su hermano de 43 años. En un breve texto, Reiner señaló que su hermano y Tlelewski fueron mutilados. El ciclista polaco fue decapitado y encontrado sin un pie. En un comunicado, el gobierno de Chiapas se comprometió con la comunidad de ciclistas de México y del extranjero a fortalecer las investigaciones para esclarecer los hechos. Agregó que corporaciones policíacas llevarán a cabo operativos conjuntos para evitar incidentes en la red carretera del Estado.